El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el Frente Nº 9, que se extenderá con características de estacionario desde el norte del Golfo de México hasta el sur de Veracruz y su interacción con la entrada de humedad del Mar Caribe y con un canal de baja presión extendido sobre el sureste del país, producirán lluvias puntuales torrenciales en Veracruz, Tabasco y Chiapas, intensas en Oaxaca, muy fuertes en Campeche y fuertes en Quintana Roo. La masa de aire frío asociada al frente ocasionará evento de norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec y oleaje de 1 a 3 metros de altura en las costas de Tamaulipas, Veracruz y el Golfo de Tehuantepec, manteniendo ambiente matutino de frío a muy frío con bancos de niebla sobre sierras de Baja California y zonas altas del norte, noreste, centro y oriente del territorio nacional. Por su parte, un canal de baja presión que se ubicará en el interior del país y el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico originarán lluvias puntuales intensas en Durango y Zacatecas, muy fuertes en Sinaloa y Chihuahua, fuertes en Nayarit, Jalisco, Aguascalientes y Puebla, todas con descargas eléctricas, así como chubascos con posibles descargas eléctricas en Colima, Michoacán, Guerrero y la mayor parte de los estados del centro de México, además de lluvias aisladas en zonas de Baja California Sur, Sonora, Morelos y la Ciudad de México. Por último, el aporte de nubosidad generado por la corriente en chorro subtropical, en combinación con la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico, ocasionará lluvias puntuales intensas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y lluvias muy fuertes en San Luis Potosí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ... ...